2 y 25 de la mañana está el perro toreando tienen los tres aguchados uno entra el otro espera un segundito y la otra es una mujer sale caminando para atrás los otros dos empieza a llamar vení, vení, vení le hace señal la moto y se van para el fondo este busca no le puedo ver la cara tiene gorra, tiene gozo tres segundos después cuatro o cinco pasan para el otro lado de la moto y las miran como no encuentran nada allá atrás se cansa ver la hora veintiséis veintiséis ahí salen miran la moto despacito la hora es veintidós veintisiete miraron la moto están ahí unos diez segundos se van fumando se van fumando no lo puedo sacar al rostro ahí van a aparecer vamos a ver bueno ahí veintinueve llegan de nuevo un minuto y medio estuvieron afuera quieren abrir el portón sin ese ruido corren el otro también es el gaucho que entró el otro día robó las bicicleta y 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 así se llega a la moto las 2 y 31 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 que estaba haciendo de campana una chica haciendo de campana la destrabaron y se la llevaron